El balón de Avidal, Avidal toca y toca al FC Barcelona buscando la profundidad, Xavi, Messi, Messi caracolea, que barbaridad, gol, 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 gol de Messi, minuto 23, el segundo para el Barça, vean la repe, Xavi, Messi, busca el hueco, adentro, el gol del Barça. El saque de esquina, intentaba llegar ese balón en largo hacia la posición donde intentaba enchufarla Dani Alves, Ibrahimovic se da media vuelta al tacón para Piqué, va a llegar el tercero, gol del Barça, gol de Piqué, gol del Barça, gol de Piqué en 7 minutos, el Barça ha marcado 3 goles, del 20 al 27, Ibrahimovic, taconazo, qué lujo para que Piqué dentro del área lleve las lágrimas a los aficionados cántabros, que no se creen lo que les ha pasado por encima.